¿Cómo están? Un placer saludarles con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Un gusto poder estar con ustedes para esta semifinal de la Copa de España. Mario conocerá hoy el fútbol español a uno de los dos que estará más cerca de levantar el equipo. Sí, y no deja de ser una sorpresa, dos equipos que no habían demostrado mucho durante toda la temporada. Pero la Copa es la Copa, se juega diferente. Ahora tienen que ser luchados. Y el referí para este compromiso, el señor Pedro Orteguilla, una vez más. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y tú a dos. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Deja el defensa en el camino. Centro que queda en el portiro. Suárez. Suárez. A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Habrá que estar como siempre, Mario, alerta para lo que deje en el campo este genio que es Leo Messi. Que es controlado, que tiene todo. No solamente la pelota, sino donde están sus compañeros también. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. Bien parado, enorme anticipación. Herrera. Lionel Messi. Suárez. Messi. Esa pelota se va, pero ha pegado en el traveseño. Víctor Ruiz. Suárez. No vaya como tocan la pelota, mamita. Se viene, le va a pegar, es un zapatazo. Tiro libre, peligrosísimo. Ahí viene el tiro libre. ¿Habrán preparado algo para el córner? Suárez. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Suárez. Cuánta elegancia para jugar. Tremendo disparo. Tremendo disparo. Se escapó el balón, es córner. Tremendo ir. Tremendo Rinpoche. Este es un... Múbela. Tremendo ir. ¡Gol! ¡Ahí está! Es oficial el primer festejo del partido. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Bruno Soriano. Momento para que el árbitro tome una decisión. Llega el árbitro y va a sacar la tarjeta amarilla. No le quedan muchos minutos en la cancha para mí. Estas pelotas para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Leonel Messi! ¡Luisito Suárez! ¡El árbitro que le suma 3 minutos más al partido! ¡Ahí va la pelota! ¡Muy buena tapada de este arquero! Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Ha sonado ya el silbato final de esta primera parte. Mario semifinal de vuelta y con uno en ventaja y soñando con estar ya en la definición de este torneo. ¡Sí, la verdad! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡Messi! Valencia. Suárez. Le vi cómo se juntan. Adriano. ¡Gigantícalo del portín! Comete la falta y ya tiene tarjeta. Se le termina el partido antes de tiempo a este delantero, Marito. Sí, los nervios hay que dejarlo. O bien en casa, o bien en el hotel, o bien en el vestuario antes de salir a la cancha. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, claro. Pero también con tu tento. Adriano. Esa pelota pegó en el travesado y se metió. ¡Gigantícalo del travesado! No fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos. El zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte, que todavía se sigue moviendo el travesado. Carlitos Vela. Entiendo que a los que no les gusta que jueguen con el arquero, pero mantienen la posición de la pelota. Arda Turán. Se están enfrentando por la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora, durante el partido, va a meter este cambio, que ya veremos cómo le sale. Leónel Messi. Entresorio de peligro. Se escapa de la defensa. Se abre espacio. Ha estado formidable el arquero. Barón afuera, estir de esquina. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Adrián. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivocación ha sido mutua, pero no se han sacado ventajas. Aprovechamos el cambio para ver otra vez el gol. Que era complicado, no lo vamos a negar, ¿eh? Pero la categoría que este jugador ha demostrado una suficiencia impresionante, metiéndola ahí donde nadie lo hace, por el medio y arriba. ¿Quién podrá llegar? Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por media. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? En pantalla, las faltas que se han cometido durante el partido. Y el varón que se va a jugar desde el fondo. Valencia. Toño Valencia. Un tiro libre con el partido, agonizando. El referí que le muestra tarjeta amarilla. Tienen que tener muchísimos cuidados. Están contagiando del juego brusco. Ya los castigaron y tienen uno menos. Han levantado el cartel y se jugarán cinco minutos más. Javier Mascherano. Carlitos Vela. Lo frenan y le quieren sacar la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Goloso! Con menos en el terreno de juego, pero nada de esto les impide festejar el gol, Marito. No, ni mucho menos. Es un equipo muy competitivo. Un equipo que aunque esté con menos jugadores en la cancha, sigue siendo muy poderoso. Se va a realizar un cambio. Se va a realizar un cambio. Roberto Soldado. El árbitro que indica que el partido ha terminado. Dos a uno. Han ganado la semifinal, Mario. Ya están adentro de la disputa por el título. Trabajaron muy duro para llegar hasta esta instancia final, Fernando. Bueno, Mario. Prepárame algo de Carlitos Vela. ¿Qué decís? Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Goloso! 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 ¡Golosa! ¡Golosa!